La Iglesia de San Agustín Y hoy en día, clase número 3, hablamos de revelación. No el libro en la Biblia que se llama revelación, pero el concepto de revelación. Y esta revelación significa, esta palabra significa, Dios nos muestra a nosotros y también su plan. Es, Dios nos muestra a nosotros y su plan por medio de dos ríos o dos maneras. Primero, las escrituras. Y segundo, la tradición. Hay dos usos de la palabra tradición en la Iglesia. Uno se escribe con un T mayúscula y otro con un T minúscula. Pero, la primera cosa es las escrituras. La Biblia, por ejemplo, contiene todas las escrituras en dos grandes partes. Primero, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, todo era escrito antes de Cristo. Y, por supuesto, el Nuevo Testamento, todo ha sido escrito después de Cristo. Y hay muchos diversos tipos de literatura en las escrituras. Hay libros históricos, hay los Salmos, los libros de sabiduría, que nos instruyen cómo se vive en la manera según Dios. Y hay la profecía también, como Isaías y Jeremías, etc. Y los libros históricos, por ejemplo, incluyen los libros de los reyes y Samuel, etc. La historia del pueblo de Dios, los judíos, antes de Cristo. Y todas las escrituras tienen su punto en Cristo. La Biblia completa tiene un punto. Es explicar y instruirnos acerca de Cristo, Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el primero libro es Génesis. Y en nuestra clase próxima, hablamos de Adán y Eva y la creación del mundo, etc. Pero hoy en día, queremos observar de una manera grande la revelación como dos ríos, como dije. Las escrituras y también la tradición con T mayúscula. La Biblia, los autores de la Biblia, las escrituras, fueron inspirados por Dios para decir lo que Dios quería. Pero los escrituras escribieron con sus palabras en el contexto de su cultura y con sus mismas palabras. Eso es que Dios no movía sus manos, los manos de los autores, para escribir exactamente lo que Dios quería. Pero, como dije, los autores usaban sus palabras, sus lenguas, su cultura, etc., para explicar o escribir las ideas que Dios quería escribir. Por eso, la Biblia necesita una interpretación. La pregunta es, ¿quién es la persona que puede interpretar las escrituras correctamente? Hay la tentación para considerar que cada persona puede leer la Biblia y entender todo. Es imposible. Necesitamos un intérpreter final. Y el intérpreter de las escrituras es la iglesia. ¿Por qué? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque todos los que escribieron las escrituras fueron el pueblo de Dios. Y la iglesia que Jesús estableció es la iglesia católica. Por eso, la iglesia de Dios, sus manos y pies en este mundo, es el intérpreter de las escrituras. Bueno, también necesitamos discutir la tradición. La tradición que se escribe con un T mayúscula, es las cosas, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Las enseñanzas que no eran escritas en las escrituras. Hay mucho que la iglesia cree que no es necesariamente explicadamente expresado en las escrituras. Por ejemplo, la iglesia católica cree, seguramente, que Jesús está presente en el sacramento de la comunión o la Eucaristía. Y es la verdad que en las escrituras Jesús dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Pero, ¿qué significan estas enseñanzas de Jesús? Durante el curso de los años de la iglesia en este mundo, la iglesia entiende más y más claramente exactamente lo que Jesús quería decir a nosotros y a los siglos. Por eso, un ejemplo de la tradición con T mayúscula es la Eucaristía, o la creencia que Jesús está presente, el cuerpo, el alma y su divindad, completamente bajo las formas de la comunión, el pan y vino. Y estas tradiciones que se escriben con T mayúscula, no cambian. Por ejemplo, el Papa no puede decir mañana o ahora no creemos más que Jesús está presente en la Eucaristía. Este es imposible, porque por todos los años, toda la historia de la iglesia, los apóstoles y sus sexores, los obispos, han creído que Jesús está presente en el sacramento de la comunión. Esta enseñanza, esta tradición, no puede cambiar. Bueno, pero también tenemos en la iglesia las tradiciones que se escriben con un T minúscula, o costumbres. Por eso, la tradición con T mayúscula es el dogma o la doctrina de la iglesia, que no cambia. Pero, las tradiciones, tradiciones con T minúsculas, son costumbres que pueden cambiar. Por ejemplo, durante la misa, usamos el incienso. El incienso es el humo que sube hacia Dios como un símbolo de nuestras oraciones. Y también es un símbolo de la presencia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento podemos leer que, una vez por año, el sacerdote en el templo judío entró en el Santo de los Santos, el lugar en el que fue el arco del Testamento, con los diez manamientos. Y en este lugar, usaba el incienso para crear una nube. ¿Es correcto? ¿Una nube? Sí. Nube. De humo. ¿Por qué Jesús, Dios, puede estar presente en el Santo de los Santos, pero el sacerdote no podía ver a Dios? ¿Por qué las Escrituras dicen que nadie puede ver a Dios y vivir? Por eso, en nuestra época, usamos el incienso en la iglesia para crear esta nube, que significa o simboliza la presencia de Dios. Y al mismo tiempo, cuando uno sube hacia Dios, o arriba, significa o simboliza nuestras oraciones que suben hacia Dios. Bueno, este uso del incienso no es un cambio que no puede cambiar. Es un costumbre, y los costumbres pueden cambiar. No hay razón para cambiar esta tradición, con T minúscula, del uso de incienso, pero puede cambiar. Nuestra creencia en la presencia de Dios, Jesús, bajo las formas de la comunión, la Eucaristía, no puede cambiar. Bueno, estos dos ríos, las Escrituras y la tradición con T mayúscula, son nuestras fuentes de la revelación. Eso es, cuando Dios quería mostrar sí mismo a nosotros y también en nuestros días, muestra sí mismo a nosotros por medio de los dos ríos, las Escrituras y la tradición con T mayúscula. Bueno, más específicamente, sobre las Escrituras, cuando se lee la Biblia, se necesita entender que hay diversas traducciones. La Biblia era escrita en muchas lenguas, muchos idiomas, incluyendo el griego del Nuevo Testamento, y otras lenguas hebreo y en el Antiguo Testamento, y otros idiomas que no existen ya hoy en día. Por eso, cada Biblia es una traducción, traducción. Y cuando se traduce, hay siempre una interpretación que se muestra por medio de la traducción. Por eso, es muy importante cuando se compra una Biblia, para comprar uno, primero, católico, y segundo, con una interpretación y traducción aprobada por la Iglesia católica. Y hay también un ejemplo en español, es una traducción que se llama Dios habla hoy. Es una traducción moderna. Pero una traducción más correcta es la Biblia de Namar, que es una edición de España. Es un poquito más difícil para leer, pero al mismo tiempo es más correcto este libro. Hay diferencias también entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes. Después de la Reformación protestante, en el siglo XVI, los reformadores, incluyendo Martín Lútero, cambiaron el número de los libros en la Biblia. Hay 62 o 63, depende, libros en la Biblia. Pero Martín Lútero tomó, fuera de la Biblia, siete libros del Antiguo Testamento. Por eso, estos libros no están en la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque la teología de Martín Lútero fue diferente de la teología de la Iglesia católica. Y los libros que no apoyaron su teología Lútero remueve de la Biblia. Por eso, es importante cuando se compra una Biblia, se compra una Biblia católica, no protestante, y también una traducción que la Iglesia dice es una traducción buena. Y en el inicio de la Biblia, se puede leer quién es la autoridad que da su aprobación a la traducción. Creo que es todo. Gracias. 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 Gracias.